A mi se me apaga de un me gusta Tampoco Voy contigo, voy a matar tuyo Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Marica, esa no era la UG No era la que te tocaba arriba Obviamente no, te dije que es la P90 Estúpido Dije que era la P90 Esa es una SMG O sea, hay una que recarga así y es rifle Ah, mentira Ah, no, weón Tú sí eres chacarón Uy, papi, triple kill, creo Sí Ese va a ser el highlight, vas a ver No, queda dentro de aquí En el avión hay uno Tanto tiempo esperando esa plata Pero la UG es buena Fue en PUBG Ah, esa es la que sale en PUBG, sí Muere, maricón Puta ¿Le tienes poderes? Que no, hijo de puta La cae como un idiota La cae como un idiota Me maté ¿Eso qué? Que me mate Pero no, también lo que es Robótico de mierda Ah, no, me maté Que rama del puto piso Onda Vale Ahí Ahí Puta Dos campeones Uy, les di pero no lo maté Están aquí al fondo No So Está Casi lo mato, weón. ¡Arica! ¡Ahí! ¡Ah, fuck! Ya lo mataron. ¡Mate, perra! ¡Que lo encanderé ya uno, cierto! Ya. ¡Puedo ir al avión, jo, chico! La escraerista del avión. Puta en la cabeza. Basta, al fondo, al fondo Joder, un culo Ay, me está disparando acá, ay, ay Madre, que me rascó los banquerosos Fuere Estoy viendo por las escaleras del avión Estoy viendo por las escaleras del avión Ay, me rascó Está rascando todo Ya la ganamos, ya la ganamos Creo que están por el avión No Sí, por acá, por las escaleras Ya lo mataron Ay, verdad que mi oreja ¿No tienes poderes? No Amarica, ven tu puta Hola Hola Uno más, uno más y... Lo maté, ya lo maté Mira, mira el highlight, ahí tienes Uno, dos, dos, uno Uno, dos, tres, go Mentira No Esa porquería Papi, the best No Eso es Que No Eso es